¡Suscríbete al canal! En la noche, en la noche, mi boca no cesa de explorarte, explorarte, explorarte. Tú no paras de mecer tus caderas, la madre selva está mojada. Hay lluvia afuera y adentro en tu cuerpo y en esta selva de pasiones, de pasiones. Desde lo alto, una pluma de águila cae. Deciéndose en el viento, en el viento. Yo no sé qué será de mañana, solo sé que aquí y ahora, debo hacerlo todo, todo, todo. Cual un grito suspendido en el alma, algo que estaba, estaba callado por tanto tiempo. Y ahora se libera, se libera. Ha de ser poder de este orgasmo, de este orgasmo. Y yo te siento temblar, explotar bajo mi cuerpo brilloso. Y yo te siento, no, no voy a parar. No voy a detenerme. Hasta que te caiga, totalmente rendida. Rendida jadeando y feliz. Rendida jadeando y feliz. Rendida jadeando y feliz.